O gloria inmarcesible, o júbilo inmortal, así sonó hoy el Estadio Nacional de Soberanía en Managua, Nicaragua, cuando la Selección Colombia de Béisbol derrotó 3x1 a su similar de Venezuela y se clasificó al Mundial de Béisbol de la categoría. Y no solo fue clasificar, la tricolor pasó la ronda de clasificación de manera invicta, con cinco partidos ganados sin ningún revés y fue el primero del Grupo B en llegar a la cita orbital, que será en el año 2024. Enfrentó a Venezuela, Cuba, Costa Rica, Panamá, Curacao y sobre todo fue superior. Una selección sub-23 con estrellas que está en el béisbol organizado, que hoy demostraron que Colombia es un país lleno de béisbol de punta a punta. Estrellas como Carlos Arroyo, Fabián Pretus, Brantlin Jaraba, Guillermo Quintana y Antro Salcedo, la Selección Colombia pudo doblegar a sus similares para seguir creyendo y fomentando la práctica del béisbol en todos los rincones de nuestro país. Colombia aparece en la tabla de líderes de bateo. En total, la tricolor batió para 2'72, con 31 imparables en 114 turnos al bate yéndose para la calle en cinco oportunidades. Pero el picheo de Colombia fue excepcional. Colectivamente, los lanzadores tuvieron efectividad de 0.85, permitiendo 30 imparables en 33 entradas lanzadas, con marca de 5 ganados, 0 perdidos en los lanzadores de la tricolor. Ahora la selección dirigida por Neer Horta adelantará proceso de entrenamiento para prepararse a la cita orbital que será en China para el año 2024. ¡Felicidades a nuestros mundialistas béisboleros!